Eh, ¿qué pasa ahí arriba? ¿Nos vemos energía? Ah, estoy en ello ¿Por qué? Eh, vamos a no quedarnos parados, ¿vale? Sí, lo intento, pero estos controles son un infierno Oh, oh ¿Ahora qué? ¡Mierda! ¿Del qué cojones estás haciendo? Lo siento, el sistema me ha bloqueado Cortaré la energía para entrar ¿Puedes controlar el montacargas o no? Sí, más o menos Tu-tu-ru-ru-tu-tu-ru Vale, ya está Tu jefe, el fabricante Cake, la próxima vez recuerda que te deje los controles Lo he oído Lo he dicho en voz alta Atentos, ahí está el fabricante ¿Lo veis? Vale ¿Está claro? Vale, metámoslo en el ascensor ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres de ese hacha? Está bien, cargado Del, dale caña Ahí tienes Aquí ya hay poniendo pegas Como por ejemplo en las animaciones Al pegarse a las paredes ¿Qué has dicho hoy? O puede que no Cojo un hammer fast Sí, bastante absurdo Pero bueno Del, están bloqueando el montacargas Mierda Se ha llevado un proceso de seguridad No me jodas El sistema me ha vuelto a expulsar Vuelve a entrar como sea Se acercan rastreadores ¡Que no avancen! Me han dado ¡Muévete! ¡Sal de mi camino! ¡Dejeño! ¡Bien! ¡Más rastreadores! ¡Vienen más! Siempre encuentran alguna cosa Alguna gilipollez En contra En contra de los De equipos Pero lo de las animaciones De Beers ya es lo último En fin Ha que ser un poco Idiota ¡Mierda! ¡Tiene que ser una broma! ¡Dale! ¡Esto no es fácil! ¿Vale? ¡Date prisa y arréglalo! ¡Vienen pastores! ¡Date prisa y arréglalo! ¡Date prisa y arréglalo! ¡Otro pastor destruido! ¡Mierda! ¡Date! ¡Cierra las puertas de seguridad! ¡Lo intento! ¡Date! ¡Sin acceso! ¡Me han dado! ¡Otro pastor destruido! ¡Otro pastor destruido! ¡Inicio de munición! Voy por inmunición Que necesito inmunición ¡Otro pastor muerto! ¡Mi munición! ¡A la derecha! ¡Date prisa y arréglalo! ¡Prociendo a detener a pedidos negales! ¡Otro pastor muerto! ¡Inicio a la que! ¡Se te acabó la suerte! ¡Otro pastor muerto! ¡Otro pastor muerto! ¡Por atrevo a Nacami sublime! ¡Me han dado! ¡Date prisa y arréglalo! ¡Echame una mano! ¡Por su presión inmunición! ¡Ah! ¡Que estabas muerto! ¡Te lo he dicho! ¡Pero no te escucho! ¡No te he escuchado! ¡Ah! ¡Vale! ¡What! ¡Uy! ¡Vienen pastores! ¡Inicio a la que! ¡Otro pastor destruido! ¡Robot desactivado! ¡Ya! ¡Ya se me ha quedado a acabar! ¡De él! ¡Cierra las puertas de seguridad! ¡Lo intento! ¡Dice! ¡Sin acceso! ¡Lo necesito! ¡Iniciando combate! ¡Robot destruido! ¡Ah! ¡A la derecha! ¡Posibles contactos posibles! ¡Me he cargado un DIVI! ¡Ahí lo bloqueo! ¡A cerrar esto! ¡Ah! ¡Otro robot destruido! ¡Venga ya! ¡Qué viento que se va a la derecha! ¡Inicio ataque! ¡Cuidado a los legales un capitán! ¡Nos se están flanqueando! ¡Activar modo detensivo! ¡Joder! ¡Me escogre bien tanto de verdad! ¡¿Quién le toca?! ¡Dell! ¡Ninfo! ¡Estoy volviendo a piratear el sistema! ¡Esperad! ¡Creo que ya lo tengo! ¡Estamos autorizados para usar la puerta! ¡Vamos allá! ¡Reunicándose! ¡Los estoy destrozando! ¡Asaltando! ¡Un DIVI muerto! ¡No me hicieron la parada! ¡Sí! ¡Estoy dentro otra vez! ¡Ay coño! ¿Qué coño ha... ¿Qué coño ha quitado esto tío? ¿Qué coño ha quitado la... ¿De verdad? ¡Aten! ¡La madre que lo parió tío! ¡Estoy intentando evitarlo! ¡Hijo de...! ¿Cómo que no? ¿Intentas matarnos, cabrón? ¿Tiene munición? ¿Necesita munición? Eh... Sí, un poco. ¡No esperas! ¡Dell! ¡Te has pasado nuestra parada! ¡Ya lo sé! ¡Pues salta! ¡Aquí aquí se ha puesto la cosa chunga! ¡Necesito ayuda! ¡Kate! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Saltó y ya está! ¡Inicio detención! Yo también la tengo ya descargada. ¡Otra vez hay que irse! ¡Volceadme una mano! ¡Volcegales localizados! ¡Volcego a agarrar a mis objeridos! ¡Lo he averiado! ¡Desista y abandone toda la actividad de Sil! ¡Son demasiados! ¡Robot desactivado! ¡Entendido! ¡Contactos sociales identificados! Es que no sé, es que el Wall Bones es parte de su jugabilidad. Me parece absurdo criticar eso, es que no lo entiendo. O sea, es que me parece ridículo. Criticar lo del sistema de coberturas me parece ridículo. ¡Entendido! Ha sido divertido. Ahora saquemos de aquí el fabricante. ¡Eh! ¡Ayudadme con esto! J.D., ¿recuerdas lo que le dijiste a Reina sobre conseguir un fabricante? Venga, recuérdamelo. Entrar y salir, sin riesgos. Citas textuales. O sea que desde aquí todo será más fácil. Volvamos con Oscar. Alguien va a estar muy cabreado conmigo. Oscar, tenemos el fabricante. Eh... ¡Hola! Teniente, has estado ocupado. Primera ministra, hoy se la ve... magnética. Basta de tonterías. Venís con nosotros. Son nuevos. Y están armados. Así es. Y lo mejor es que a diferencia de vosotros dos, ellos sí que obedecen órdenes. ¿Queréis repetir lo del asentamiento dos? Una operación ejemplar. Se ha convertido en nuestro más dócil asentamiento. El pueblo lleva semanas sin electricidad. Necesitamos a este fabricante. No me importa el estúpido fabricante. Os estáis llevando a mi pueblo. ¿Qué? ¿Qué? No olvidéis que sé para qué os entrenaron. Eh... Adiós. Adiós. Les han desaparecido cosas. No han dicho. No. Gente. Gente. Ha desaparecido gente. Extrañamente conveniente. Siento haberte dejado aquí. No pasa nada. Pues al final era más seguro el interior. Eh, listillo. ¿De verdad nos vamos a meter ahí? Pues sí. Pero si tú quieres, quédate. A mí, sinceramente, tanto Kate como, sobre todo, tanto JD como Kate me parecen unos nuevos personajes. Bueno, a mí me gustan. Se me parecen muy buenos personajes. Para... Como añadido nuevo. Se me parecen geniales. Y que como mejoraron en el juego las escenas. Para... Son mucho más cinematográficas. Mucho más... Mejor en todo. Vosotros dos, vigilad el fabricante. Nos encargaremos de nuestros amigos. Recuerda que los grandullones te vienen corriendo, eh. Entendido. Ah, vienen corriendo. ¡Atrás! ¡Atrás! Estás muy lejos. Estás muy lejos. Ah, vale. Vale. Este es el nuevo super soldado de Jin. No me impresiona. ¡Pruf! Me ha ido como follan. ¡Dios! ¡Ve! Menos hablar y más disparar. ¡Veo que explota! ¿Verdad? Hostia, ¿y este? ¡Ciudadanos ilegales Picarra! ¡Hostia! ¿Y este? ¡Verdad! Este está muqueado. Este no me ha atacado. ¿Qué es esto? Oscar, de él y tú, llevaos el fabricante. Iremos por delante. Muy bien. Aclaremos algo. ¿Cuánto llegasteis? Estaba a punto de darle una gran sorpresa a Jin. Así que, en realidad, no me habéis saldado. No sé quién me ha hecho host. No lo veo. Perdón. Gracias a mí me ha hecho host. Que no lo veo. No sé por qué. ¿Este cuál es? ¿Qué diferencia hay entre la que tengo y esta? Enforcer de descarga. Enforcer y descarga. No me acuerdo cuál era diferente. Pero, tío. Tío, tienes que levantarlo. Vamos, por aquí. ¿Qué munición? Eh... 170 de la porter. ¡Qué bonito! Hora de largarse de aquí. ¿Sabes qué? Cada vez estoy más de acuerdo contigo. A mí me parece que mejoraron en todo. A... A Gears 3. ¡Viene un tonto! Y los sonidos. Y la calidad de los sonidos. Se nota muchísimo. Pero se le da mucho. Mucho. ¡Ya no tengo! ¡Los estoy destrozando! ¡Otro pastor destruido! ¡Qué pasada, tío! ¡Viene explota, viene explota, viene explota! ¡Un pesado! ¡Tío, esas cosas no se rinden! ¡No se rinden! ¡No se rinden! ¡Me desfrazo! ¡Oh, me he pensado bien para la derecha! ¡Otro死 m, muertos! ¡Muerda autoritaria! ¡Primen! ¡He pensado que no lo he leído ahora, eh! ¡Física, mejor! ¡Y los desfrazos, me han caído! ¡Ay, Faaak! Un pastor muerto Ay, que me va a matar ¡Uf! ¡Hay un carguero! Es un pasote, tío Es que no tengo munición Tengo un intento de bajar delante No había la munición Inicio y recarga ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! ¡Venga, levanta! ¡Maldito! ¡Ciudadanos ilegales identificados! ¡Sí se hace! ¡He fallado! ¡Fuerza autorizada! ¡Inicia la atención! ¡Venga, tendría que estar a valer un estilo más positivo que empezando! ¡Ríndase y prepárese para su dirección! ¡Vale! ¡Ya están todos! ¡Este asalto ha sido mala idea! ¡Temo que hayamos iniciado una guerra! ¡Ya oísteis aquí! ¡Aquí el tema no son los asaltos, sino otra cosa! ¡Debemos regresar y hablar con Reina! ¡Sí! ¡Porque si hay un tema que le guste a mi mamá! ¡Es el de la CGO de los cojones! ¡Mi mamá! ¡Aquí sí podemos correr con armas más pesadas! ¡Es de agradecer, eh! ¡La verdad! Oye... Que lo... Que el enjambre puede ser... Un Locus 2.0, sí, pero no sé... Le dan cierta... Cierta... Cierta no, le dan... Lógica, le dan sentido... ¿Qué os pasa, tío? ¿Y de él qué hacéis? ¿Qué les pasa? Ah, vale, que van a... A nuestro ritmo... Vale, vale... Pero vamos... Que meten enemigos nuevos que... Cuidado, rastreadores! Meten enemigos nuevos... Nuevos como, por ejemplo, los... Cuidado! Pues nada, bueno, me meto... Bien, sigamos moviéndonos... Meten enemigos nuevos como los... No me acuerdo como se llaman... Los perros estos... Del enjambre... Los... Sponsor... Eh... Los... Los... Los raptores... Los raptores... Con ínfulas... O sea... Me he tenido enemigos que no... Hay un par de vacantes en el cuerpo de oficiales... Oh, gracias... Que no se pese en nada al... A los Locus, ¿no? La zona prohibida... Más de reúno... Destruidlos! Tío... De él... Más suerte la próxima vez... Hay una forma... No... No había una forma de hacer que... Se le... Se le... Se le explotara la cabeza... Y no... No, pero... Lo he hecho y no ha pasado nada... Se acercan las vainas... No, no... Uff... Estaba en el control... Necesito munición por aquí... ¡Bien! ¡Pienso sacarle el partido! En fin... Que mucha gilipolle... Mucha gilipolle... De verdad... Mucha gilipolle... Bastante gilipolle... Es que... 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 Es la misma saga... O sea... No sé... En lo que es a nivel jugable... ¿Qué coño quieren? Que cambien de... De jugabilidad... Que más... Habrá construido... Me parece una gilipolle... Me parece una... 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 Es que... En God of War lo han hecho... En God of War... Eh... Más o menos... Han tenido... Que hacerlo... Porque... En esta generación... No habría tenido la misma... La misma entrada... No habría encuajado igual... Un juego con vista isométrica... Bueno... No hay sométrica... Con cámaras estáticas... Como... La saga God of War... Nada más que se vieron... Que se ha salido bien... Y lo han hecho muy bien... Pero joder... Gears... Por qué vas a cambiar... La jugabilidad... Coño... Aplica... Aplica... Novedades... Y ya está... Pero joder... No hay por qué... O sea... Que me parece una puta gilipollez... Sinceramente... O sea... Que me parece una gilipollez... Suprema... Os felicito... Prácticamente... Habéis conseguido... Sacar el fabricante... Del asentamiento... Y ahora qué... Para casa no... Para casa... Ahora falta ver cómo... Cómo... Evoluciona... El argumento... Con Gears 5... Cómo evoluciona... La historia... Y... Qué pasa... Chupado... Fácil eh... No hay controles... Listo... Sí... ¡Vamos! ¡Vienen más tibis! Espera... Espera... Ven para atrás... Ven para atrás... ¡Otro carguero! Procedo a detener... Objetivos legales... Contractos múltiples fijados... ¡Ah! ¡Mierda! Me he equivocado... Lo he hecho demasiado tarde... ¡Dé otro botito! ¡Cuidado! ¡Franco tiradores! Los merc predarades... A la izquierda... ¡No son los mapas! Ah... Sí, sí... La mitad me ha tirado... En Dark Souls... Por ejemplo... Que cambie de... Dejo abrirlo. Gracias. Ahí está la fonda. No, tituladora no. Es ahí, tóxito. Tengo que admitirlo, objetivos. Lo habéis hecho bien. No está mal. Se nota, por ejemplo, vamos a ver, nosotros, por ejemplo, venimos del 3 y se nota, a nivel jugable se nota la mejora del 3. Se nota más rápida, se nota un montón, pero una vagalidad. Me alegra que estés a salvo, pero... Tu amiga Jean no es de las que se rinden. Tienes razón. Oscar, vamos, hay que irse. Lo siento, figura. Yo conduzco. Bien. Adelante. Mira, tenéis que cuidarnos las espaldas. Disparas mejor que yo. Ja. ¿En serio? No. No. Solo quería hacerte sentir mejor. Ja, ja, ja. ¡Sí! Eso sí. Zonas más abiertas, eso sí. A ver qué hace con el 5, a ver. Acto 1, capítulo 4. Algunos problemas. Algunos problemitas. Pueblos de los farasteros. 4 y 12. Menos mal que estáis a salvo. Ya me iba al asentamiento 5 yo sola. Tuvimos algún problema ya. ¿Qué ha pasado? La versión resumida. Reina. La CGO está de camino. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nada. Eh... Le daré la bienvenida. ¿Primera ministra? Reina. Estoy aquí por mi pueblo. Hazte a un lado. Está fuera de su jurisdicción, primera ministra. Esto es lo que va a pasar. El que se resista a la justicia de la CGO, será castigado. Como en el asentamiento 2. Esa es tu decisión. Olvida una cosa. ¿Sí? ¿Y cuál es? Esto es... Esto no es el asentamiento 2. Vale. Buena reunión. No ha terminado. Vosotros, coged el fabricante y seguidme. Carmine. Carmine. Es que las secuencias me parecen una pasada. Las secuencias me parecen una pasada. Sí. Hay que asegurar el salón con el fabricante. Vamos. Comprueba que haya bastante crema anti quemaduras. Señora, esa crema no vale de nada. Los Divis llevan algo más que rifles de descarga. Espera. ¿Jean utiliza fuerza letal? Oh, mierda. ¡Todos al salón de reuniones! ¡Ya! William, evacuad la escuela. Aseguraos de sacar a todos los peques. Asegurad la planta eléctrica. Buen tiro, chaval. Reina, los cañones están fijados. Carmine, vuelve ahí arriba. ¿A qué ese Carmine está tan petado con su hermano? Y la munición. Esto es todo lo que tenemos. Esperemos que sea suficiente. Adentro. Esto es todo lo que tenemos. La CGO casi ha llegado. Despliega el fabricante. Se nota la diferencia, por ejemplo, se nota la diferencia entre jugarlo en modo gráfico y un modo rendimiento. ¿Cómo vamos? Están todos. Menos Mackenzie y Ellie. Están bien. Están comerciando con la aldea sur. ¡Ciérrala! Se nota. Kate, ¿es verdad que la CGO viene a por nosotros? Sí, cariño. Es cierto. Pero dentro estarás a salvo. Te lo prometo. Ahí pone, Danger. High voltage. O sea... Qué bien. Todo bien. Aquí estamos todos. Qué poca gente se ha visto, ¿no? A vuestra primera ministra le gustan los grandes gestos. Sí, no es muy sutil. Pues a mí tampoco. Defended la puerta. Le demostraremos lo que ocurre cuando se ataca a los forasteros. ¡Claro! Vale. Ve al fabricante y construye algunas defensas. A ver, voy a coger una... Lo pongo aquí arriba, ¿eh? Me los quedo. Me los quedo. Lo pongo los muros aquí y los pongo en el otro lado. Ponlo ahí, venga. Sí, ponlo ahí. Yo lo pondría un poco más adelante. Donde se ralentizan y entonces la... La mayoría... La mayoría... Les pilla bien. No, no. O sea, más adelante... Para acá. Más cerca. Ahí. Ahí a esa altura. Un poco más atrás. Ahí. Ahí. Es que no llega al tope. Pues más para adelante. O sea... Pero para adelante quiere decir para el interior. Aquí. Aquí, en medio. Ahí. Aquí. ¿Ya has visto aquí si lo pongo aquí? ¿Se hacen por la derecha? ¿Se hacen por aquí? Pues ponlos aquí. Que abarca todo, ¿no? No, creo que no. Sí, así es suficiente. Bueno. Más o menos. ¿Se puede poner algo más? Sí. Una más. Vamos a poner la otra en la derecha. Y centrarnos más en la derecha. Lance retro, lance retro... Vale. Esta parte... Esta parte en locura es jodida, eh. Es jodidísima. Jodidísima. Es cómoda para empezar. Es cómoda para empezar. Hay un carguero. Sí. Vamos allá. Me encantan los sonidos que hacen los... Las protas estas acá. Todos preparados. Esos divis quieren matar a los nuestros por encima de mi cadáver. ¿Tienes que tienen que atacar? ¿Tienes que el futuro que necesitas? No quieren, pero hay un cuidado. Un divi muerto. ¿Qué se siente? Hay que mantener a los divis lejos de la gente. Hay un cóndor! Otro Tío, 60 FPS, no me jodas O sea, no tengo que ser los cojones ¡Llega otro cóndor! ¡Llega cantidad de aviones tiene esta gente, tío! ¡Chicos, rastreadores! Son rastreadores, eh ¿Tú estás a la izquierda? ¡Un rastreador muerto! Sí, claro Estoy mirando ahora mismo, pero no... ¡Muerto! Entendido ¡Poño, nos hemos intentado tiros a la cabeza! ¿En serio? No te comas mucho la cabeza ¡Un pastor muerto! ¡Rastreador destruido! Bueno, los hemos contenido Pero esto aún no ha terminado Necesitamos más fortificaciones ¡Cread cualquier cosa que los frene! ¡Voy! Hay por aquí Pero si pudiéramos subirlo de nivel, ¿verdad? Eh, no lo sé Estoy pillándome... ¡Ven, van, vuestros! Podemos poner el centinelas en la derecha todos Si se va a falta Y centrarnos en la... Por mí vale Parece que tengo un micrófono ¿Eso es ralentido o qué hacía eso? Eso hacía daño La destiza Voy a poner otra... Otra verja aquí detrás En la derecha A la izquierda en este punto de ver ¿Has pillado una? Sí, por mí, sí A ver, ahora salen los... Ahora son... Los grandes ¡Ahí vienen! ¡Qué bien! ¡Joder, Dios! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Voy a acabar con ellos ¡Mierda! Necesito munición ¡Pues sí! ¡CR1 destruido! ¡Te tengo! ¡Otro pastor muerto! ¡Toma! En el aire ¡No, no vienen ahora los jugadores! ¡Atención! ¡Han perforado el muro! ¡Ojo a la izquierda! ¡Más divis! Tiene que estar a punto de llegar ahora ¡Vuelve al sitio del que procedes! ¡El infierno! ¡Muerto! ¡Otro pastor destruido! ¡Un divi muerto! Ahí no han ido yo a la izquierda, eh Dos de hecho Vamos a ver Vamos a ver si está ahogado ¿Cuánto vas a explotar, eh? ¡Bien! ¡Toma! ¡Maldita sea! ¡Buenos grandes llegados! ¡Objetivos detectados! ¡Mierda! ¡Gin ha mejorado también a los observadores! ¡Tienen otro camino de su vida! ¡Ahora sí, escudo! ¡Sí, escudo! ¡Mierda! ¡No te acabas! ¡No te acabas! ¡Sí, escudo! ¡Vale, roto! ¡Ay, bien! ¡Me ha explotado un...! ¡Atención! ¡Guardianes! ¡Dos guardianes! ¡Acuál de ataque a la izquierda! ¡Mierda! ¡Todo uno ha tumbado! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Uno se descubre! ¡Enseguira! ¡Un rastreador muerto! ¡Uy, me he tumbado! ¡En serio! pero creo que no has atacado a uno para matarlo tengo solo pistola hay munición a la izquierda y adiós ya está, creo que ya está ah, ¿otra vez? ¿hay más? no recuerdo que había otra oleada pensaba que ya está ahora nos entran también por el centro ahora nos entran también por el centro ¿cuánto tenemos? 9.000 voy a poner a ver, izquierda tenemos vaya que bueno estamos sin vaya no sé si se pone vaya en el centro yo no sé si poner mototoretta izquierda o poner ya una derecha a ver en la derecha iba ya aún en la derecha iba ya aún y mi... ¿me tenia esta rota? ah, no, vale si, en la derecha no voy a... no voy a... es como sea ponlo y ya está si tampoco va a ser... has puesto doble en la izquierda, ¿no? vale si ok da la caña me guardo la... me guardo la... salvo para cuando... vale, gordo robot desactivado ¡que no suban! ha caído uno listo para todo otro pastor muerto ciudadanos legales organizados jaja si joder con las bombas estas, tío de verdad, ¿eh? lo siento lo siento joder gracias muy bien venga, R1 R1 rebaja ruf a dios la gaya vale, Dios no deben pasarte vamos, ¿no? muy bien granado, va la guiada de acá mucho policial que de verdad cuando... botan, tío botan y no... y no mueren, tío bien eres historia coño, una flota álpica, ¿eh? han traído rastreadores los estoy destrozando otro pastor muerto me lo quedo mira lo que he encontrado fabuloso ¿y quién nos ha muerto? explosivos, explosivos en el centro joder vamos, arriba un francotirador granada, va ¡qué mierda! quería moverme relájate aquí estoy agazados los salvo todos todos salvos del compañero joder joder, tío joder, tío joder, la madre que lo parió no me deja disparar ya está joder sí, ha sido fácil sí, ha sido fácil ah, venga prometiste que robaríais ese fabricante sin provocar a Jim ¿no ha estado escuchando? aquí lo de menos es el fabricante pues, ¿qué habéis hecho? Jim nos ha acusado de llevarnos a su pueblo sí, sea lo que sea eso os lo dije a los dos que no tenga que arrepentirme mamá, sabes que está mintiendo y nunca nos ha importado la CGO desde que provoca guerras vosotros llevad el fabricante a la planta eléctrica e instalad el convertidor sabes que Jim va a volver, ¿verdad? tenemos que irnos ya consigue la energía un, dos vale lo que tú quieras tú, si aparecen los de la CGO da la alarma sí, señora sí, señora y ahora de repente empiezan a aparecer los locos y no a la alarma porque dice pero usted dice la CGO es una pasada tío, las cinemáticas ¿yo ahí? yo ahí ya me estoy cagando o sea, yo veo algo así yo yo ya he empezado a gritar yo lo siento me he empezado a gritar digo cuidado hay algo ahí fuera de verdad lo digo tío o sea, ahí lo ha visto ahí lo ha visto tíos tíos ahí la reacción de Kate me parece tontísima tontísima gracias Kate gracias vamos mamá 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 Kate, escucha tienes que esconderte y luego correr ¿qué estás haciendo? Kate, tienes que escucharme si totalmente A partir de aquí el juego mejora. Es el movimiento que se tiene cuando estás de caído. ¡No! ¡No! Oscar... ¡No! Oye, ¿quién es ese colgante? ¡Mamá! ¡Mamá! la verdad es que ese colgante no se parece, ¿no? ese colgante no se parece al símbolo locus, ¿no? sí como de cuatro rombos pegados no me jodas ah, vale, está detrás detrás está el símbolo locus, me dicen en el chat está detrás ah, ya, pero la forma es que tienes que dar la vuelta vale, vale es que yo ahí no lo he visto que animales más raros no sabemos a dónde han podido ir esas cosas oye, Jin puede ayudar Jin quiere matarnos Kate, escucha esto no te va a hacer gracia, pero sé quién debería ver ese cristal Jin tiene gente que puede ocuparse mira, sabes tan bien como yo Del, no que él puede ayudar las simáticas son brutales, tío me parece muy brutal ¿a quién se refiere, Del? oye ¿puede ayudarnos o no? sí, él puede la cuestión es ¿lo hará? acto 2, capítulo 1 el hijo por digo sí mola mucho cuando entran a la casa, sí uy, ¿esto? ¿por qué está rojo esto? se me ha bogeado se me ha bogeado la secuencia la veo roja como si estuviese muerto y no les escucho les escucho con retardo ahora se ha ido a pantalla roja y escucho el sonido con retardo joder, menuda puta mierda dijiste que estaría en casa está en casa siempre lo está esa casa parece abandonada porque él no vive ahí bueno ¿creías que él iba a ver si se pone así? ese era el plan vale, pues aquí voy a estar